Hola, nosotros somos Coldplay. Estás viendo Música 1. Pues lo siento, Neil, pero a este que viene ahora lo entrevisté yo. No pasa nada, entra dentro del pacto. Ellos para ti y ellas para mí. Vale, o sea, todo correcto, ¿no? No, si lo malo es cuando es ella para ti y encima fuera. Bueno, de cualquier forma, la noticia habla de la nueva visita de Bryan Adams a España después de aquella charla con la que me estrené como entrevistadora de Música 1. Bryan Adams, un canadiense que siempre convence en sus conciertos. Y personalmente, por su amabilidad. Cambiamos de registro y nos vamos con unos históricos capitaneados por Alaska y Nacho Canón. Si hablábamos antes de gira, éxito rotundo de ese espectáculo llamado Varietés, que es el tour de Fangor. Hacía mucho tiempo que un proyecto de Olvido y Nacho, antes Dinarama o Pegamoides, no vendían tantos discos. Con arquitectura efímera lo han conseguido y con canciones dentro como La Mano en el Fuego. A la vuelta de la publicidad, With Intemptation. Un reportaje sobre el hip-hop, la musicalité y más cositas, pero esas me las muerto. En enero, siempre me esmero. ¿Y eso? No, pues porque repartir los mejores regalos entre nuestra audiencia. Ah, y en julio, ¿qué pasa? Que no van a ser buenos. Van a ser buenísimos, mira. En Música 1 hemos seleccionado, de entre las últimas novedades del mercado, estos regalos para ti. ¿Quieres ser el Pedrosa de tu barrio? Aprovecha el buen tiempo y domina las curvas con esta mini moto de gasolina que puede con todo. Envía moto al 5152. No te vuelvas a perder con este fantástico navegador GPS portátil. Mediante pantalla táctil podrás reproducir vídeo, imágenes y MP3 con su tarjeta de 256 megas extraíble. Envía GPS al 5152. ¿Te aburren los viajes en coche? Prueba este DVD con el que además de ver todas las películas que tengas, podrás escuchar música y jugar a la consola que viene incluida con 25 juegos. Envía DVD al 5152. Presume con el teléfono más avanzado y ligero del mercado. Un móvil ultra fino de diseño exclusivo con cámara de fotos Bluetooth y doble pantalla color. Envía móvil al 5152. O, si lo que más te apetece no aparece entre estos premios, con estos 500 euros, cómpratelo tú mismo. Envía sobre al 5152. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Hola a todos, somos Amaral y un saludo, un beso enorme para todos los que nos veis en Música 1. Una broma del destino, una melodía acelerada. Hace calorcito, ¿eh? Tranquilo, no sé, hombre. Tranquilo y tranquilos porque aquí os vamos a ayudar a combatir el calor con buena música. ¿Y no puede ser con un collar de hielos o una camiseta de escarcha? A mí me da más. Pues no, va a ser que no. Va a ser, como os he dicho, con buena música. Por ejemplo, ¿quieres tú y tú? ¿Queréis una artista fresquita? Bueno. Pues mira, la tenemos. Es la rusa Katie Melua, que ha vendido más de un millón de discos en Inglaterra con su primer disco. No está mal. Y luego tenemos también a With Intentation, cuya cantante frío no da. A mí más bien me da calor. Pero vamos a empezar con Hip Hop de aquí. Y aparte con uno de los primeros grupos que hubo en nuestro país. En Música 1 nos hemos empeñado en apoyar el Hip Hop que se hace en España y lo vamos a seguir haciendo con grupos como Solo lo Solo. Hip Hop del bueno en castellano y en directo. Solo lo solo. Ritmos hip hoperos. Todo el mundo lo sabe. Se llama la canción y el álbum de estos históricos de la rima en español. Y ahora ritmos bailongos, coreográficos y de academia, aunque cambien los alumnos. Los más aventajados en esto de dar piruetas cambiaron de clase. ¿Hablas de UPA? Sí. ¿Así? Sí. ¿Lo cuenta esta noticia? Sí. ¿Has? Pues ya lo veis, donde estaban tres caras conocidas, solo queda una. Reestructuración a vemos. Y ahora vamos con una de cultura, de seriedad, de toque literario. Sí, porque en el año del aniversario redondo del Quijote, la música más contemporánea también se acerca al clásico de Miguel de Cervantes. Y la música más moderna del momento es sin duda el Hip Hop. ¿Y cuál era tu personaje favorito? A ver, ¿el ingenioso Hidalgo? ¿Sancho Panza? No calla, no, no me lo digas, no, no me lo digas, ya lo sé, dulcinea la chica, fijo. Nuestra reportera Elena Conache se fue a rimar rocinante con caminante y molino de viento con sentimiento, por ejemplo, por dar pistas. Vamos. ¿Te has basado para elegir a unos y a otros no para encajar el Quijote en bases quijoperas? Bueno, pues, por ejemplo, Zenit, Artes, Corazón Crudo. Yo los he elegido principalmente porque ellos ya en el trabajo que ellos hacen personalmente tienen un rollo que sí encaja con el perfil. No te sabría cómo explicar con palabras, ¿no? Pero a lo mejor su forma de representar las rimas que ellos hacen podría encajar con el perfil que estaba buscando para hacer las rimas del Quijote. Jamás, jamás. Es decir, y aparte de todos los que estamos aquí se han leído dos de los compañeros de todos los que estamos aquí, Zenit y alguno más, pero... El pazo de trabajo que hemos hecho aquí. Oye, muy mal, deberíais decir, sí, nos lo hemos leído de pe a pa, nos sabemos todo. Somos chicos muy sinceros y en esas cosas no se mienten porque se nos veía el plumero también por otra parte. He leído lo que son los textos, ¿sabes? Los textos, cada uno nos han dado capítulos. Vuestra parte, claro. Cada uno se ha leído un trocito y habéis sacado como una versión particular de ese trocito. De manera darnos capítulos, ¿no? Tres folios y demás. Y entonces nos dieron... ¿Cuántos folios? Imagínate, tres folios, dos folios. Depende del capítulo lo grande que fuera. Y nos dieron un puñado, 15 o 16, elegir, pues como hemos hecho tres... Un verso, que ya nos agarrábamos parte del trabajo, ahí, ¿sabes? Y ya leyéndotelo, sobre todo, comprenderlo, leerlo, entenderlo y a partir de ahí coger las bases musicales, las instrumentales y hacer los temas. Un verso hermoso como la bucinea del Toboso. Oye, ¿qué te parece si contamos algo más de lo que pasó, Nenero? Le has cogido el gustillo a eso de las noticias, ¿eh, Pichina? Pues sí, me lo he pasado bomba buceando en las hemerotecas. Por ejemplo, he descubierto que en enero Elvis Presley hubiera cumplido 70 años. Vaya, pues yo también he estado investigando y he descubierto que en enero se destapó una noticia top secret. Se supo que Estados Unidos había estudiado crear una bomba sexual contra los enemigos. O sea, se trataba de utilizar agentes químicos para provocar desde el comportamiento homosexual entre la tropa enemiga hasta la halitosis. Gran noticia. Sí, sí. Hablamos de música. ¿Y de lo que pasó en enero? Sí. Vale. Es que, ¿sabes qué? Sí. Nos enteramos y nos alegramos porque nos dijeron que With Intentation iba a venir a nuestro escenario. Y aquí vinieron y nos pusimos muy contentos y ellos nos tocaron Stand My Ground.